Muy buenas noches, compañeras y compañeros de esta decimoséptima legislatura y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos el compromiso y la obligación de cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y como legisladores tenemos ese doble compromiso, como padres de familia, como tíos, como hermanos, como cuñados. En cada familia existen esas personas tan vulnerables que son las niñas, niños y adolescentes. Sabemos de antemano que esta sería una acción muy pequeña para tan grande problema que existe en el estado de Quintana Roo, siendo este uno que ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional y México a nivel internacional. Sin embargo, sabemos que estas pequeñas acciones irán poco a poco haciendo esta gran diferencia para cuidar uno de los valiosos tesoros que tenemos como familia y como sociedad. Invito a cada uno de ustedes que se sumen para que podamos hacer esta iniciativa parte de esta ley y con ello sumemos esfuerzos para disminuir el turismo sexual infantil en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.